El proyecto de prevención de riesgo cardiovascular y de diabetes se involucra en los estudiantes de la UTPL en conjunto con la comunidad. Ellos vienen a la comunidad para poder establecer contacto y aprenden habilidades de comunicación y de cómo valorar a un paciente que tiene riesgo cardiovascular o de diabetes y cómo establecer también estrategias de mejorar este riesgo. Agradezco al Centro Médico y aquí a todo el personal de la cual ha venido acá a darnos unas instrucciones cómo debemos cuidarnos. Y eso se agradece a los señores de la universidad como médicos y como estudiantes también. Que Dios les ayude y que los bendiga siempre. Gracias. 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 Gracias.